El CODIA, Colegio de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, celebró con diferentes actividades el Día de la Arquitectura Dominicana, en donde fueron reconocidos destacados arquitectos. En la actividad, el presidente de la Sociedad de Arquitectos, Bienvenido Pantaleón, aseguró que en perjuicio de los colegiados, oiga bien, en perjuicio, el Estado construye obras con diseños únicos, quitándole la oportunidad a estos de mostrar su creatividad. Lo que más nos preocupa es la cantidad de edificaciones ilegales que se están construyendo, con técnicos, con personas no calificadas. Yo digo que estamos protegidos por la divinidad, porque hay cantidad de construcciones que están hechas sin ningún tipo de supervisión, ni tomando en cuenta las más mínimas condiciones. Los arquitectos culminaron su celebración con un conversatorio, aquí dice conservatorio, un conversatorio sobre la vida de Guillermo González, considerado padre de la arquitectura dominicana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!